hola estamos por aquí de nuevo con otro tutorial en el cual vamos a intentar responder algunas preguntas de los de algunos usuarios en el canal es él se refieren a cómo cómo editar o cambiar la imagen la foto de perfil de un usuario cuando cuando entra a la aplicación si se está facilidad que le puede ofrecer de personalizar los datos cambiarlo actualizarlo etcétera entonces he creado una pequeña aplicación en la cual vamos a realizar un login y ya con este login cada usuario podrá entrar a su área privada y personalizar su perfil correctamente esta demo que estoy creando ahora funcionaría así yo tengo ahora mismo primero debemos asegurarnos el primer paso antes de tocar nada es habilitar lo que es el almacenamiento de las imágenes este este proyecto se llama registro si vamos a ver aquí la propiedad del proyecto es un registro el aire y registro y luego tenemos este proyecto conectado a el proyecto de flutter flow si hemos creado un proyecto desde cero hemos colocado la información con relación a firebase y hemos realizado la conexión si entonces una vez se realiza la conexión se generan los config files los activos de configuración para reconocer ambas partes que están en el mismo en el mismo punto procedemos a habilitar lo que es la authentication si esto debe estar habilitado ya tengo algunos correos aquí usuarios de prueba y luego con este apartado la base de datos estaría ya habilitada de estos son pasos que tiene que haber hecho antes no y lo importante este apartado de storage es el que vas a permitirnos subir almacenar la información relacionada a las fotos imágenes de cada perfil o de toda la tienda de todo todo tu aplicativo aquí lo podrás subir si puedes subirlo vía vía en la app o puede subir imagen directamente desde aquí debes subir archivo y seleccionar que sirve para luego copiar la url desde aquí y poder trabajar con ella en él en el frontend en firebase entonces vamos a realizar un ejemplo yo voy a loguearme como laura por ejemplo es un usuario y acabo de crear y vamos a introducir una contraseña automáticamente si el registro es correcto pues llegamos a esta pantalla la pantalla es una donde corresponde a toda la información del perfil en este caso como el ejemplo lo que estamos haciendo es para la imagen simplemente me voy a enfocar a esto entonces ahora mismo no hay una imagen aquí entonces yo voy a buscar una imagen de perfil en youtube por ejemplo y vamos a buscar y más voy a copiar una cualquiera la primera venga esta copiamos la esto no funciona así o sea tendría que tener todos tus imágenes simplemente el cómodo educativo para hacer este 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 ejemplo si entonces vamos aquí realizamos clic en en la imagen esto es una imagen no y automáticamente se abre la galería esta es la implementación que ya he realizado con anterioridad en el caso por ejemplo en este caso si yo quiero colocar esta imagen que acabo de ver por aquí clic derecho 6 as la guardamos y la voy a guardar en la revisión da un luz y tal cual ahora realizamos aquí enales a movil y un galería y strict outlook se ha descargado una imagen pero hábito del tar hurtado malóивamente estás dando un tal cual la abrimos y debería aparecer aquí no es trema y entonces hemos visto que aquí en este apartado no hay nada no había nada antes antes de subir la imagen si actualizamos este apartado ahora mismo habrá un registro relacionado con el usuario que esté logueado ahora se llama la obra comprobamos que está correctamente y correcto aquí en él se genera una carpeta se llama user que es donde estarán todos los usuarios de tu aplicación un registro que él debe de zeta luego lo comprobamos en la otra tabla la otra colección y luego aquí en la carpeta loa hay una imagen que se llama que es la que acabamos de subir si nosotros con este registro vamos a la al apartado d para store debe haber en la colección de user un registro que empiece por dv bvd sí que corresponde a la hora el 24 de junio el tiempo la foto url es esta y el aire asociado a este usuario así entonces si yo recopio esta url que se está almacenando en formato en formato string y la pego aquí fuera es la misma si corresponde por lo tanto está correctamente configurado esta parte esta parte del login si realizamos logout regresamos a la parte inicial entonces ahora vamos a la parte de que corresponde a la implementación de esta parte de este pequeño pequeña funcionabilidad así nos dirigimos a la parte de la accesión de páginas y la página que estoy trabajando es ésta se dan cuenta tengo una imagen aquí y y un botón que está pasando aquí yo estoy seleccionó que cuando el usuario seleccione la imagen automáticamente se despliegue el data sobre la fuente para seleccionar la imagen en este caso está tanto para fotografía como para como en la demo no podemos habilitar la cámara de nada pues tiene que ser un dispositivo real pues se habilita sólo la galería así entonces la implementación es la siguiente seleccionando seleccionando la imagen voy a hacer 11 de nuevo para para que vean que es bastante fácil no crearemos una página blanco le vamos a dar un nombre se llama cambiada imagen cambiar la imagen perfil realizamos creamos la página y aquí lo que vamos a hacer es cambiar este título por un nombre correspondiente mi perfil es decir para relacionado dentro de la tenemos una columna aquí lo que vamos a realizar es una vamos a añadir una una fila y dentro de esta fila vamos a añadir una imagen si hay directamente una imagen circular 11 la tenemos dentro de la de la de la fila entonces teniendo ya nuestra imagen aquí vamos a añadir en la misma columna un botón un botón sí para hacer el local a este botón le vamos a indicar que realiza la acción de locado sí vale lo dejaremos tal cual así con este color y lo que vamos a aplicar a añadir una acción directamente qué tipo de acción vamos a añadir a este botón pues simplemente que 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 ser la sección como realizamos esto pues simplemente seleccionando la primera acción buscamos tire by o fireways sí y en este apartado para el país auténtica y si seleccionamos la función que es local no captó y ya tenemos configurado esta parte vamos a centralizar un poco la imagen vamos a realizar y aquí y luego que la parte de roo en la parte de abajo vamos a asignarle un padding de 20 si lo tenemos y mejor arriba el padding del roo será de 16 por decir bueno ya más o menos tenemos aquí nuestra página nuestro perfil la siguiente acción que tenemos que aplicar es creemos que cuando se realice que aquí esta imagen cambia si entonces vamos a realizar la primera acción que será vamos a abrir aquí mucho mejor trabajar directamente en esta página primera acción definimos vamos a subir la imagen buscamos en utilidades aquí en utilidades aquí en utility subir datos no y aquí hay dos apartados que en la que nos vamos a centrar será un lugar 6 media para subir archivos multimedia ya sea un vídeo o una imagen en este caso es una imagen qué tipo de qué tipo de subida vamos a hacer en qué lugar vamos a guardar la información en fireways si una vez seleccionamos esto aquí podemos definir si queremos subir también un vídeo podemos el tipo de entrada de para la galería en este caso será será cámara o un galería si dejamos así podemos cambiar aquí el tamaño de la imagen para que no pese mucho por ejemplo el aspecto por ejemplo y como es una imagen pequeña yo puedo decir que sea al 100% de alto de ancho etcétera si esto se puede personalizar para para no subir un archivo pesado y la calidad de la imagen también de la calidad puede ser un 70% en vez de un 100% etcétera y bueno aquí podemos hacer bastante configuración personalización de nuestra de nuestra pantalla un mensaje cuando se se suba se cambia la foto o la imagen después de esto lo que vamos a hacer es actualizar el documento de firebase por lo tanto se va a desencadenar otra acción así en este caso seleccionamos que será update app para esto y vamos a actualizar el documento un documento y que documento vamos a actualizar pues seleccionamos una es una referencia que será referente a el user referencia confirmamos si añadimos el campo que queremos actualizar cuál será pues seleccionamos aquí está apartado y buscamos el foto url es la propiedad en la cual se va a guardar la información en nuestra base de datos y es la que hace referencia a la imagen del perfil desde donde lo vamos a actualizar desde la la función un loa foto vídeo ya con esto tenemos actualizar tenemos la funcionalidad completa cerramos y vamos a realizar aquí un instante de nuestra aplicación bueno ha expirado esta por lo tanto vamos a crear una nueva sección cerramos esta y vamos a ver aquí todavía no va a funcionar porque aquí hay hay un tercer paso que hay que hacer pero lo vamos a ver quiero en lo que sube el emulador quiero explicar un poco es importante tener aquí en nuestra base de datos nuestra colección la user siempre tener lo que es la propiedad photoware url image pass image pass que es la ruta o el espacio de memoria en la cual se va a guardar la información relacionada a el perfil a la foto del perfil una vez vamos a ver cómo va la demo cerramos esta parte para que sea un poco más y haremos con una que aquí esté vacío para para que no haya ningún para que se dé el cambio si borramos que no haya nada nada guardado vamos regresamos aquí al dashboard aquí va a salir la misma pantalla hemos olvidado de cambiar el inicio de pantalla como en configurado otra yo quiero que la una vela alguien login no vaya a profile image sino que vaya a cambiar a la página de cambiar la imagen de perfil si aquí es donde se puede determinar en qué página empieza la aplicación y aquí en la que va después de hacer el login o el registro la página de aterrizaje comprobamos para que se vean estos cambios que acabo de realizar lo que vamos a hacer es de nuevo vamos a hacer instancia la instancia la instancia la instancia la vale vamos a ver cómo como muestra de nuevo entonces haremos el mismo ejemplo con la obra así la obra o con otro usuario voy a crear un otro un usuario nuevo y así creamos un registro diferente pues esto es bastante trivial en el sentido de que una vez lo hace ya es el proceso es el sencillo vamos a crear una cuenta que se va a llamar el ver pablo la pablo pablo.com vamos a poner una contra seña creamos la cuenta al crear la cuenta pues ya automáticamente hace que realice el login Si yo ahora selecciono aquí esta imagen, ya aparece aquí en la parte inferior la galería. Seleccionamos la galería y tenemos aquí para seleccionar la imagen que quiero cambiar. Entonces buscaremos otra imagen diferente. Vamos a poner este mismo. Vamos a poner este mismo. Bueno, voy a poner mejor este. Seguir imagen apps y lo guardamos tal. Aquí en el registro, en el perfil, seleccionamos para cambiar y tenemos aquí un download 1, open y no pasa nada. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, pues esto era lo que les quería mostrar. No es suficiente solo con hacer lo que hemos hecho. Hay un tercer paso. Ya tenemos la imagen, la subimos, pero no se está reflejando aquí. A mucha gente le pasa y claro, aquí se encuentra en el que intento cambiar la imagen, pero no se hace, no se ve el cambio. Pues el paso que le está fallando es que si nosotros no le asignamos la propiedad del photo URL aquí en esta parte, no va a funcionar. Por lo tanto, aquí se está quedando con la misma imagen. Nosotros tenemos que pasarle por aquí, por parámetro, decir que necesitamos que la foto que se va a poner aquí es de Authentic Key User Photo URL, porque ya esa foto está subiendo arriba, aquí a Firebase, pero no se está reflejando en el perfil del usuario. En la imagen, entonces nosotros una vez hemos hecho eso, aquí está, ya está, la imagen está. Sí, el usuario, la unloa, la foto, la foto ya está aquí arriba, pero no se está, no se está reflejando. Entonces, por lo tanto, con este último paso ya damos por finalizado el tutorial. Vamos a realizar un instante loa y sí, ahora tiene que funcionar. Mientras esto sucede, vamos a ir a Firebase, el registro es I29, el usuario que se ha registrado, el último usuario es Pablo, que está aquí arriba, su ID. Entonces, todo lo documento que él suba se va a relacionar con su ID y ningún otro usuario podrá ver, ¿vale? Entonces, en la base de datos, en la colección User, tenemos User, tenemos un registro que se llama I29 y está creado con su correo, su pass URL, etc. Aquí saldrían todos los demás datos que correspondan al perfil, como es solamente, estamos tratando la imagen, simplemente sale este. Vamos a ver cómo está de nuevo. Ahora sí, ahora sí me sale la imagen que acaba, que hemos cambiado antes, ¿sí? Porque ya la imagen estaba arriba, ¿sí? Ahora sí, salimos. Sí, ahora yo hago el login pablo.pablo.com Y hago el sign in. Ya tenemos nuestra aplicación funcionando y con nuestro perfil de usuario cambiado, etc. Bueno, hay otra forma de interactuar, podemos trabajar con el condicional, podemos decir, mira, en acción, podemos implementar, es otra opción, ¿sí? No, aquí en este apartado no, en la imagen. Digo, sí, yo quiero que cuando hacer una validación, primero confirmar de que haya una URL y si no la hay, pues que se asigne, se asigne la creación. Esta se está intentando subir, si no, pues automáticamente que capture la que esté albacenada en la base de datos, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de hacer las cosas siempre. Esta es la más sencilla, la más directa y yo creo que con esto podrán solucionar el problema de las imágenes. De momento eso es todo, yo espero que con este tutorial le sea de ayuda a alguien y cualquier duda o pregunta, pues podemos mirar y si puedo ayudar y responder con mucho gusto. Muchas gracias por estar ahí y gracias, hasta luego.